Hola, hola mi gente. Bueno, les cuento que en esta oportunidad estoy haciendo, voy a hacer un centro de mesa, ¿sí? Pues no tengo las copas navideñas, entonces en este momento, como no tengo copas navideñas en este momento, no vamos a escarchar una copa normalmente para prepararnos una cerveza, sino para hacerle, para convertir una copa normal, de mis copas normales, las vamos a volver navideñas, ¿sí? Mira, de esta manera vamos a hacer de mayor, vamos a hacer de mayor a menor, entonces miren, lo único que yo hago es ponerle poquito colbón a mi copa y escarcharla para que quede una copa navideña. Resulta y pasa que estas copas navideñas, como estamos en temporada, pues están exageradamente caras, y entonces a mí se me ocurrió esta idea, que así como escarcho mi vaso para hacerme mi michelada, también podía escarchar mi copa para formar una hermosa copa navideña, mi gente bonita. Mira, pues, así de fácil, uno puede, si miren, ahorita lo que hago es ponerle alguito que decore dentro la copita, para que se vea bien bonita. En esta oportunidad estamos escarchando, no para, no estamos escarchando para hacernos una deliciosa michelada, como acostumbro hacer, sino para hacer unas hermosas copas navideñas, mi gente. Estas son las tres copas que van en el centro de mesa. Como son de mis copas, pues voy a poner las tres en el adorno de centro de mesa. Bueno, mi gente, yo aquí continúo, estoy decorando mi copa para que sea una copa navideña, colocando escarcho. Hola, mi gente, bueno, ahí ya he recortado un trozo de madera. Tenía una laminita de madera delgadita, entonces lo que hice fue recortarla, hacer un círculo redondo, con un palo de escoba saqué cuatro trocitos, que eso serían como las paticas de mi adorno de mesa. Ahí ya le coloqué la guirnalda, le coloqué, también le coloqué unas puntillitas para poder asegurar la guirnalda, que me quede asegurada de la tablita. Miren, vea, ahí ya la tenía asegurada, ahí le ponen las paticas. Y lo que hice fue colocar, bueno, la verdad no me acuerdo cómo se llama, esa vaina verde que le coloqué ahí, pero es una espuma que se usa como para hacer floreros, y ahí le iba colocando en los dos lados, en el adorno navideño le iba colocando lo mismo, o sea, dos, de cada cosa que le iba colocando eran dos para colocarles en los dos lados. Así me iba quedando mi adorno navideño, mi gente hermosa, y finalmente mi gente allí ya lo había terminado, ya lo estaba colocando en mi mesa, para que vieran mi invento, cómo me quedó de bonito. Miren pues mi gente, opinen qué les parece. Bueno mi gente, finalmente mi adorno, mi centro de mesa ha quedado así. Y así se ve con las lucecitas, ¿sí? Coméntenme qué tal les parece, qué tal les parece mi adorno. Miren, así finalmente ya se ve, con las lucecitas navideñas. Feliz Navidad mi gente bonita, espero les guste mi invento. Bendiciones. Bendiciones. ¡Gracias! Gracias.